Música Y estaremos culminando nuestro concierto con ustedes Vamos a ir con esta inspiración de El corrido de Domingo Mendoza García Y esto va para Domingo Mendoza García y familia Para los amigos que se encuentran Que radica allá en la Unión Americana Para los amigos que los rodean Así que se ven disfrutando El corrido de Domingo Mendoza García Ahí para Kike Y el cigarro Y el salón de Ciara Ahí para Domingo Mendoza Con cariño Y eso va para ti compa Para que sigan recordando Esa gran inspiración Es el presidente de sentimientos De la reina musical Eso va para Dios Y eso va para Dios ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Hoy los invitan a los amigos, para que vengan a disfrutar. Les dedicamos este corrido, a la familia de Domingo Mendoza. El 27 mes de septiembre del año 2019, que inaugura a su casita del caserío Los Pozos. Hoy los invitan a los amigos, para que vengan a disfrutar. Hoy les cantamos con sentimiento, a la familia de Domingo Mendoza. Está de fiesta en este día, también la reina les canta hoy. Hoy les invitan con sentimiento, a la familia de Domingo Mendoza. Está de fiesta en este día, también la reina les canta hoy. Con sentimiento le seguimos cantando, a la familia de Domingo Mendoza García. Y amigos, para que todos sigan sin frente a los momentos, sentimiento de la reina música. Sí señor. Domingo Mendoza García. Gracias por ver el video.